Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es martes 13 de julio del año 2021. Me encuentro nuevamente en Guadalajara. Vine para recoger a Vero y a Vale, que se tomaron una semanita de vacaciones. Fueron a otro estado de México a visitar a unos parientes. Valeria la pasó muy bien divirtiéndose con algunos de sus primos en distintas actividades que hicieron durante el transcurso de la semana. Y en unas tres horitas más o menos va a llegar al aeropuerto de Guadalajara y tengo que ir a recogerla. Mientras tanto, siempre que vengo a Guadalajara, trato de hacer todas las actividades que pueda para aprovechar al máximo el viaje. Por ejemplo, el día de hoy me encuentro frente al consultorio de mi dentista. Bueno, allá se encuentra, está cerrado en este momento. Se llama Odontalia, el consultorio médico. Me encuentro aquí en Ciudad Granja, en una plaza comercial llamada Plaza Matice. Y bueno, vine, como lo hago periódicamente, a hacerme algunos arreglitos en la boca. Igual que un carro, nosotros nos vamos poniendo viejos y se nos van rompiendo algunas partes. Así que tenemos que estar yendo a hacer algunos ajustes, ¿verdad? Para poder vivir un poquito mejor. En este caso, conseguí a un buen mecánico de los dientes que se está encargando de ir mejorando algunos detallitos que tenía en mi boca y estoy muy conforme con sus servicios. Y mientras hablaba con él, me di cuenta que él no tenía todavía su negocio en Google Maps. O sea, dar de alta su negocio para que aparezca en Google Maps. Yo me ofrecí a ayudarlo con eso porque en su momento, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, fui fotógrafo autorizado por Google para hacer imágenes de Street View. O sea, un Google Street View Photographer. Les explico un poquito de qué se trata esto porque puede ser otra fuente de ingreso para cualquier persona sin importar en qué país te encuentres. Podrías, si te gusta la tecnología y te gusta meterte en este tema, podrías averiguar un poquito más para ver si quieres hacerlo y puedes ganar, como te digo, un dinero extra tomando fotografías de los negocios para agregarlas a Google Maps. Te explico un poquito cómo es la cosa. Supongo que todos conocen cómo funciona Google Street View. Es una opción que tiene Google Maps para que uno pueda prácticamente pararse en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo y poder mirar en 360 grados en ese lugar. Y puedes desplazarte hasta el próximo punto, que generalmente son unos 5 metros más, y volver a hacer lo mismo. Y así puedes ir caminando virtualmente por toda la ciudad. Este tipo de imágenes las toma el carrito de Google, que es un carrito bastante particular. Acá les voy a dejar una imagen de cómo se ve uno de ellos. Que tiene en la parte de arriba, en el techo, un sistema de cámaras que va tomando muchas fotografías simultáneas y las combina en una sola imagen de 360 grados. Esta opción también la activó Google para que se pueda hacer este tipo de fotografía de 360 grados en cualquier local comercial de cualquier parte del mundo. Y para poder hacer esto en forma más exponencial, lo que hizo fue ofrecerle a todos los fotógrafos profesionales de cualquier parte del mundo que se sumen a este proyecto. Para poder hacerlo necesitábamos comprar un equipamiento especial. Ahora les voy a mostrar qué es lo mínimo que exigía Google en su momento, porque actualmente la tecnología avanzó muchísimo y hay cámaras mucho más modernas. Les voy a dejar con una imagen de una cámara moderna que hace lo mismo que hace la cámara mía, aunque la cámara mía tiene mayor calidad de imagen y mayor calidad o profundidad de colores, principalmente por el tamaño de la lente y el tamaño del sensor de la misma. Pero bueno, les voy a mostrar lo que compré en su momento, porque a pesar de que ya no me dedico a eso, principalmente porque estoy en un pueblito alejado de Guadalajara, que es un punto muy importante para poder hacer esta clase de actividades, y también estoy muy concentrado en avanzar con la construcción de nuestra casa, es que no lo estoy haciendo. Sin embargo, sigo siendo fotógrafo autorizado por Google y sigo teniendo el equipamiento necesario para tomar este tipo de fotografías. A ver, les voy a mostrar de qué estoy hablando. Para poder tomar estas fotos, en su momento Google me exigió una cámara profesional de este tipo, como esta Canon, así, una lente especial de ojo de pez, como esta, aquí pueden verla, tiene una lente especial que lo que hace es que toma fotografías de casi 180 grados de apertura, y luego un soporte especial donde se va a poner esta cámara sobre el trípode para poder tomar las fotografías. El soporte es este. Este soporte, como se ve aquí, la cámara va apoyada. Bueno, la parte de la lente tiene también otra parte del soporte que se mete aquí y va apoyada en un ángulo específico, aquí, y esto va bien centrado en el trípode. Luego de tomar las fotografías, yo puedo girar este soporte 90 grados para tomar la próxima, y así ir girando hasta completar los 360 grados. Luego les voy a mostrar técnicamente a qué me refiero con las fotografías que tomo con esta cámara para luego, al combinarlas en la computadora, crear una sola imagen de 360 grados. Bueno, este tipo de imágenes las tengo que tomar una desde la acera, y a partir de ahí comienzo a caminar dos metros y tomo la próxima, dos metros y tomo la próxima hasta llegar a la puerta del negocio. Luego que estoy ahí en el negocio, sigo tomando todas las fotografías necesarias para cubrir todas las áreas del negocio, una cada dos metros. Esa es la idea. Para luego unir todas estas imágenes en una interfaz que me ofrece Google, donde puedo ponerlas exactamente en el punto que corresponde, en el mapa, para que el resultado final sea que uno viene virtualmente caminando por la calle por las imágenes que tomó el carro de Google y entra hasta el local comercial. Si te interesa la tecnología, si te interesa este tipo de temática, averigua un poquito más sobre Google Street View Photographer y los requerimientos que exige el día de hoy. ¿Cómo se gana dinero con esto? Google no te va a pagar por tomar estas imágenes o subirlas a la plataforma de Google. Tú vas a ganar dinero porque le vas a cobrar estos servicios al dueño de un local comercial. Y es una manera más de hacer publicidad que tiene ese local comercial, ya que si se ve muy bonito por fuera y por dentro y la gente tiene la opción de poder conocerlo desde todos los ángulos, gracias a esta tecnología, quizá vas a tener más posibilidades de conseguir clientes que tu competidor más cercano que no tiene este tipo de tecnología. Así que te sugiero, si te interesa tener una forma extra de ganar dinero, que averigües un poquito más sobre esto. En un momento, cuando venga mi dentista, voy a montar todo esto en el trípode y les voy a mostrar un poquito mejor cómo funciona esto o cómo se toman las fotografías que luego se combinan para crear una sola imagen de 360 grados. Bueno, ya tenemos todo configurado, les voy a mostrar cómo se configura esto. Es un trípode que sostiene todo el sistema. Aquí está el soporte, que es el que mantiene la cámara en un ángulo específico y que luego va a girar pasos de 90 grados, manualmente, obviamente. Entonces, con la cámara lo que voy a hacer es tomar la fotografía en este lugar. Va a tomar tres fotografías con tres exposiciones diferentes. Aquí más o menos alcanza a ver la configuración que tiene, pero bueno, esos son datos que les va a dar Google cuando uno quiere hacer este tipo de fotografías. Luego que tomo el primer set de tres fotografías, muevo 90 grados la cámara y vuelvo a repetirlo. Y así hasta completar los 360 grados. Otra vez. Una vez más. Aquí se puede ofrecier una de las fotografías. Luego les voy a dejar una imagen de cómo se ven las tres fotografías que toma en cada una de las posiciones. Luego, con un programa de edición, se combinan las 12 fotografías que tomé en este punto para crear una única imagen de 360 grados. Esto, para poder hacerlo, tengo que tomarla en este punto, moverme unos dos metros hacia allá, tomar la próxima y así seguir avanzando hasta llegar hasta el local comercial y meterme al mismo. Para luego posicionarme correctamente en el mapa, necesito buscar algún punto de referencia. En este caso, esta tapa que se encuentra aquí es una buena referencia para saber exactamente dónde puse la primera imagen, dónde tomé la primera fotografía con la cámara. Y de aquí me voy a mover entonces dos metros, tomo la próxima y así seguimos avanzando hasta llegar al local comercial. Tomamos adentro y así se termina todo. Luego en Google conecto todas las imágenes, la conecto con la imagen del carrito de Google que pasó por aquí y se completa todo este trabajo. Es bastante fácil y actualmente no es necesario comprar un equipo muy costoso como este. Actualmente hay una cámara muy pequeñita que también la prueba Google y que la pueden comprar si quieren hacer este tipo de actividades. Así que otra opción que les recomiendo entonces para que puedan ganar dinero como fotógrafos autorizados de Google para tomar fotografías para negocios. Les mando saludos y como digo siempre, muchas gracias por suscribirse al canal, los comentarios y los likes. Nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.